Buenas tardes a todos, Baruch Hashem, por este hermoso día. Baruch Hashem, espero que estén todos bien. Un abrazo para todos. Antes de dar comienzo al tema de esta mañana o de esta tarde, para muchos, por esta mañana todavía, por otra tarde, Baruch Hashem. ¿Cómo se dice espejo en chino? Se dice, ahí estoy. Ahí estoy. Eso se dice, así se dice espejo en chino. Baruch Hashem, por este hermoso chiste. Bueno, vamos hijos, al tema que vamos a tocar, ¿sí? Espero que sea de mucha ayuda para crecer, sobre la importancia de ser benevolente y la fe. Sabemos que estamos en la paraza, comienza desde el 23.1, Génesis 23.1 y finaliza en Génesis 25.18. Vamos entonces a comenzar desde el 23, 24, 24, 24, 24, 3, 4 y 5, ¿sí? Dice, 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 Y te haré jurar por Adonai, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás una esposa para mi hijo de la sigla de los candeneos, entre los que habito, sino que a mi tierra y a mi lugar de origen irás y tomarás una esposa para mi hijo para Issa. ¿Sí? Dice, en el 24, 4, Y le dijo, y perdón, en el 4 dice, Si no, que a mi tierra y a mi lugar de origen irás y tomarás una esposa para mi hijo para Issa. En el 5, dice, Y le dijo el sirviente, Quizá no acepte a la mujer seguirme a esta tierra, es de hacer retornar a tu hijo a la tierra que abandonaste. ¿Sí? Es una pregunta, es de hacer retornar a tu hijo a la tierra que abandonaste. Y en el 6, dice, Y vamos a entender un poquito el 7. ¿Sí? Y que habló para mí y que me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti y tomarás una esposa para mi hijo de allí. ¿Sí? Vamos entonces, que vemos que este juramento, que le pidió a Abraham al reino a Elasar, a Yesépetl, tomar una mujer de su tierra natal, que era Haram. Vemos que en su libro, el gran pregunta, ¿por qué Abraham obligó, por así decir, a Eliezer, a tomar a una mujer de su tierra natal y no de Canaán? Si vemos que, tanto una como la otra, ¿verdad? Tanto una como la otra eran idólatras. Las mujeres de Haram eran idólatras y las mujeres de Canaán eran idólatras. ¿Sí? ¿A qué diferencia realmente podemos encontrar entre una o la otra? ¿Sí? Siempre hay una diferencia. Siempre hay una diferencia. ¿Sí? Una persona puede ser, ejemplo, puede ser idólatra, pero eso no significa que no tenga valores. Personas que son idólatras y sus valores realmente los echan a un lado. ¿Sí? Por así decir, son como las piedras. ¿Sí? Que no son benevolentes, pero hay personas que, a pesar que tienen una creencia diferente, tienen bondad, tienen benevolencia. ¿Sí? Y eso es lo que mira Dios. Al final, al cabo, ¿sí? Las personas te van a dar de cuenta que hay un solo Dios. ¿Sí? Y a eso se encarga cada brujo. Eso no lo podemos encargar nosotros. ¿Sí? Siempre hay que mirar lo bueno de las personas. Y, permítanme hacer que la persona vea sus buenas virtudes, sus buenas cualidades. Y entonces, con esa persona la empieza a ver ahí a cada uno de los trabajos. ¿Sí? Por eso no podemos estar atacando a nadie. Sí podemos instruir que la idolatría no es buena ni tampoco trae, ¿verdad? Buen producto a nuestra vida. ¿Sí? No tiene ningún significado a nuestra vida. ¿Sí? Pero señalar o hacer sentir mal a una persona, no. Abraham, perdón, a Kadosh Porujuj Hashem, nunca hizo sentir a Abraham de una forma incómoda, insrespetuosa, ¿sí? Y claramente le mostró en ciertas formas lo que la idolatría era. ¿Sí? Y él entendió. Tampoco hizo sentir mal a su padre, hasta era diciéndole, no, tu padre es así, no. ¿Sí? Y aquí entonces debemos de imitar a Kadosh Porujo de cómo nos comportamos con las personas, ¿sí? Con respeto. Si ellos tienen una creencia, eso es su, ¿verdad? Ese es su punto, ¿sí? Pero dentro de esa persona también hay valores. Y a pesar de que Abraham sabía que a pesar de que también eran idólatras, de todas maneras, allí tenía grabado en su naturaleza la cualidad de la benevolencia, el jefe, la bondad, ¿sí? Y vemos que aquel que posee esta cualidad, incluso si se comporta incómodamente, al final logrará formarse y crecer, tal como está escrito en el libro de los sanos de Jilín 89.3. Un mundo de bondad se formará, ¿sí? El mundo es la persona que es como una miniatura en lo cual expresa que si la bondad de la bondad lleva a la persona a dar, ella se formará y crecerá, ¿sí? Por eso vemos que Abraham le dice a Eliezer no tenía ninguna duda de que podía encontrar a la mujer para Isaac, pero tenía la pregunta si hacían que él fuera hasta Jarao o si él podía ir con él, ¿sí? Para que lo viera. Y Abraham le dice a cada Barujo envía un ángel delante de ti. Él va a hacer las cosas por ti. Solamente tú obedeces y la traes, pero todos los restantes lo va a hacer el ángel, ¿verdad? Que a cada Barujo va a enviar. Y así podemos ver que cuando una persona es bondadosa hay un ángel que cuida a esa persona y que la ayuda a crecer. La ayuda a qué? A ver realmente a diferenciar, ¿sí? Porque no podemos obligar a nadie. La persona tiene que elegir por sí sola. Esto es bueno para mí, esto no es bueno, ¿sí? Esto me sirve, esto no me sirve. Necesita porque tiene un libro abrendido. Entonces el ángel va ayudando a la persona, va acomodándose las piezas en su orden y la persona se va dando de cuenta poco a poco, ¿sí? Como lo hizo Abraham, ¿sí? Que algo no funciona. Abraham descubrió y le dijo y Abraham descubrió y le dijo algo interesante a Teras, a su padre. Le dijo cuando vino el que me encontró los ídolos rotos, le dijo entonces padre ¿cómo uno se puede defender? ¿Cómo estos ídolos me pueden ayudar a mí si yo mismo no se pueden defender ellos? ¿sí? se pueden cuidar ellos mismos. Entonces ahí pudo descubrir un punto más. Pero, ¿sí? No significa que esa persona no tenga bondad. Claro que hay personas que no tienen bondad increíblemente no es por ídolos, sino que el dinero es su mayor idolatría. ¿sí? La idolatría no solamente hijos proviene de tener ídolos también, del orgullo. Está mirándose que es el mejor perfecto, el que llegué a ser exitoso por mi fuerza. Eso es también idolatría, es arrogancia. ¿sí? Así que vemos que esto es algo que existía en Haram, pero no, pero que no los poseían los cananitas. Los cananeos eran personas que hacían cosas mucho peores, cosas mucho peores, como religios, sacrificaban niños, etc. ¿sí? Y hacían cosas que la bondad no lo permite. La persona que tiene bondad sabe que no le va a hacer daño a un niño para un sacrificio. ¿sí? ¿Estamos entendiendo un poco? Entonces, la tierra de Canaán se encontraba en Zedón y Amorá, Sodoma y Gomorra, donde vemos que la bondad y la caridad eran consideradas transgresiones. Si una persona ayudaba a otra, esa persona podía pagar hasta con su muerte, ¿sí? Digo, con su vida. Aquel que pedía caridad y aquel que le daban eran condenados a muerte de inmediato. Tal como vemos en el caso de los reyes de Sodoma que le pidió a Abraham que le devolviera sobre las personas para gobernar sobre ellas, tal como está escrito en el libro de Génesis Berechik 14.21. Dame a las personas y tomo para ti los bienes. Pero Abraham dijo, no, toma todo para ti los bienes y dámelo a las personas. Porque las personas son más valiosas. ¿Sí? Las personas lo que necesitan que es apoyo. cariño, amor, comprensión, entenderlos. Hay personas que pueden decir tienen algo que vale para ellos mucho y para otra persona no, pero eso no significa que tú vas a qué, a despreciar. No, esa persona, eso para esa persona vale algo. Puede que las personas son como niños pequeños, hay personas que son como niños pequeños, hay personas que no, pero hay personas que son como como bebecitos. ¿Sí? y necesitan tanto de un abrazo, de una palabra. Yo aprendí algo muy hermoso y posiblemente me costó entenderlo o acatarlo, no de que no lo haya entendido en esa forma, sino de poder traerlo a mi vida. Es que es mejor escuchar que hablar mucho. Hay veces personas que necesitan escuchar, necesitan, ¿verdad?, desahogarse. Es bueno que uno las escuche, ¿sí? Esa es una buena terapia, ¿sí? Porque uno se va descargando de muchas cosas, ¿sí? Que cuando alguien tienes a alguien que te puede escuchar sin juzgarte, sin nada, ¿sí? Cada persona lucha cada día por mantenerte, para mantener su vida, su arco a flote, ¿sí? No significa que porque una persona hoy no cambie, no significa que mañana pueda hacerlo. No significa que una persona porque hoy cometa un error, mañana pueda hacer, ¿verdad?, remediar ese error o más tarde, ¿sí? So, lo importante en la vida que he aprendido y gracias a que lo he aprendido y lo he, lo he captado, veo como las cosas van floreciendo y van creciendo, ¿sí? Trata al prójimo como deseas que te traten a ti. Y cuando tú tratas al prójimo con benevolencia, te estás tratando a ti también con la misma forma. Y eso va a hacer sentir a las personas con más, ¿verdad?, con más ánimo, con más luz, ¿sí? Con más visión, ¿sí? Y se van, ¿verdad?, puedes ayudarlas cuando las sabes tratar con respeto, ¿sí? Así que vemos que también con respecto a Efron, los sabios dicen en Babá Mesías 87a que su nombre fue escrito en la tora sin las letras para decirnos que hablaba, hablaba mucho y hacía poco, ¿sí? Porque al principio dijo que daría su campo de manera gratuita, ese, ¿verdad?, cuando Abraham abrió y iba a enterrar a nuestra madre Sara, ¿sí? Y él le habló de que le iba a, ¿verdad?, que iba a entregarle la tierra y todo, ¿sí? Como algo gratuito, pero después vemos que le cobró 400 dinarios, ¿sí? Porque al principio dijo que daría su campo de manera gratuita para enterrar allí a Sara y al final no le entregó sino que recibió 400 shekels, perdón, shekels, bueno, en aquel tiempo eran dinarios, shekels de plata, lo cual era una gran suma de dinero. Así que no solo eso, sino que exigió también que esa suma fuera entregada en una moneda que pudiera ser utilizada en cualquier lugar que es el shekel, el denario, hoy día el shekel, el shekel es la moneda israelita, ¿sí? Así que si usted va a Israel, vaya a un centro de cambio, no se preocupe, en el aeropuerto de Lyon, de Tel Aviv, ahí va a encontrar también este cambio, ¿sí? Para que pueda comprar en Israel, ¿sí? Así que vemos que al principio le dijo a Abraham 400 shekels de plata entre tú y yo, ¿qué es? Si tú vas a regalar algo, el yes hará, claro, te va a hacer sentir, no lo hagas, no lo hagas, inclusive, voy a enseñar algo y a veces estamos como esperando que alguien nos ayude, no, no, porque nunca, nunca utilices la toira para un producto de venta, claro, hay maestros, hay rabinos que son maestros, que tienen título de rabino, que enseña y realmente no tienen un trabajo, ¿sí? Su labor es instruir y eso, sí, es correcto, la toira nos enseña que hay que ayudarlo, hay que pagarle un sueldo, ¿sí? Porque ese es su trabajo, ¿sí? Pero cuando queremos, cuando queremos hacer, cuando queremos hacer algo, ¿sí? No lo hagamos con ese punto, una cosa es un trabajo y otra cosa es querer lucrarse con otras cosas, ¿sí? Cuando uno tiene confianza en el K2P, las cosas te van a llegar, lo primero que tenemos que aprender es saber valorar lo que tenemos, la felicidad no proviene de tener mucho, la felicidad proviene de apreciar lo que tienes, ¿sí? Ahí es que comienza la felicidad, entonces cuando a K2P nos ve y nos visualiza, puede ser que él determine que nos dé un poco más, puede ser que no, pero aunque él determine sí o no, eso no va a significar que me voy a detener a esperar, no voy a seguir con la misma alegría, inclusive incrementando la alegría, porque eso no solamente le hace bien a la comunidad y a los demás sino a mí mismo, ¿sí? Así que Arachi dice que la expresión tú y yo significa entre todos amigos queridos como nosotros, ¿dónde se había entonces conocido para ser para ser tan amigos? Vemos que Fron solo dijo para recibir el dinero y con esa intención llamar a Abraham amigo querido, cuando hay personas que ven dicen el dinero es el amigo, el amigo querido, aquí lo que estamos viendo es que el Fron le dijo entre tú y yo, ¿qué es? Entre tú y el dinero, no entre tú y yo, entre tú y yo y el dinero que tú tienes que me vas a dar, ¿sí? Por eso la persona cuando tiene dinero, la gente, todas las personas dicen buen amigo, tienes que ver a qué amigo se refiere, ¿sí? Tienes que ver a qué amigo se refiere, ¿sí? Akadosh Baruj Hu ama a la persona que es pobre, ¿tú sabes por qué ama a la persona que es pobre? Porque lo busca, porque realmente se esfuerza, porque lleva pureza, aunque no la veas, aunque cometas errores van a tener pureza, Dios es un alma pura, pero la persona rica comienza a alejarse de Dios a la arrogancia y comienza a a convertir su alma en algo desagradable para Dios, ¿sí? Pero la persona pobre, aunque no tiene, siempre da su granito de arena, es una persona que es bondadosa, puede ser que alguna persona que sean pobres y no puedan ayudar a otras personas, pero eso no significa que no tengan bondad de hacer otras cosas, no todo se basa con dinero, usted puede dar, usted puede dar unas palabras de aliento, usted puede sentarse con alguien y leer un poco de tu ira, hay muchas formas de ser bondadosa, hay muchas formas de llegar a una persona, claro que si la persona necesita sustento, no lo voy a ayudar con leer tu ira ni nada por el estilo y tampoco voy a decir, no, Dios te va a ayudar, ¿no? Akadosh Baruj Hu me puso a mí para ayudarte, por eso viniste a mí, por eso me expresaste tu situación, porque Akadosh Baruj Hu me puso como a mí como agente para ayudarte, ¿por qué razón? Puede ser porque yo necesito aprender lo que es bondad, porque muchas personas tienen esa mala, mala, este, precepto o definición, ¿sí? Creo que es la palabra correcta, definición, ¿sí? Que piensa que todo es, Dios no te preocupes que Dios te va a ayudar, no te preocupes que Dios te va a ayudar y ahí se queda y ahí también pierde la verajá, ahí pierde también la bendición, ¿por qué? Porque esa persona Dios sabe que solamente se basa que Dios te va a ayudar y tiene, ah, no te preocupes que Dios te va a ayudar, ¿sí? Inclusive, a pesar de que la persona no tenga, esa persona va a empezar a buscar a otras personas a pedir, apesito, apesito, congresar, peseta, peseta, para ayudar a esa persona, empieza a ir por las calles de su comunidad, ¿sí? O prepara algunas cosas para vender, para ayudar a esa persona, eso es poner, ¿sí? Nunca esperemos, ¿verdad? Nunca esperes que, ah, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar, no, Dios te está ayudando también a ti a dejar esa mala costumbre de decir, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar, ¿sí? Hay muchas formas de poder ayudar a nuestros propios, ¿sí? Lo mismo te gustaría que fueran contigo y puede ser que hayas movido un momento, una experiencia, dos, tres o cuatro, las que sea y hayas encontrado a una persona que no te ayudó porque esa no fue la persona que Dios quería que te ayudara y entonces tienes que seguir buscando, no puedes hablar la acción, ah, esa persona que, no, no, no hagas eso, no hagas eso, no te mezcles una cosa con la otra, ¿sí? Esa persona no fue la persona que Dios quería que te ayudara y buscas, te buscas hasta que encuentres la persona que a cada dos puso para ayudarte, ¿sí? y claramente los dos se van a ayudar al mismo tiempo. Así que vemos, así que vemos que el nivel de Efron era tan bajo que él no pensó en absoluto, un momento, por favor. Él no pensó tan bajo, Efron era tan bajo que él no pensó en absoluto en el dolor de Abraham, a ver, ¿sí? Quien aún tenía delante de sí a su esposa muerta, ¿sí? Una persona no es sensible con el dolor de los demás, es una persona que tiene un nivel muy bajo, un nivel espiritual muy, muy decaído, ¿sí? Por así decirlo, en el piso, en el polvo, ¿sí? Sin ninguna consideración se puso a discutir el precio de la sepultura de manera vergonzosa hasta que recibió un pago muy por encima del valor real de su propiedad y recién entonces dejó que Abraham enterrara a Sara. Pero si hubiéramos sabido, nos cuenta en Israx que si Efron hubiese sabido el valor de ese lugar, no lo hubiese ni tan siquiera vendido. Ese lugar es que la cueva de Malpela y la cueva de Malpela sabemos que es que las puertas hacia el cielo, ¿sí? O a, ¿verdad? El jardín del Edén, ¿sí? Así que era propósito de acá dos barujos que Abraham fuera el propietario de esa tierra, ¿sí? Así que vemos que en Harán, a pesar de que no se comportaban correctamente, sí poseían la cualidad de bondad. Por eso vemos que cuando Eliezer llegó y vino rica, las fuentes del agua de los pozos comenzaron a fluir, a fluir, porque ellos eran una persona, ¿verdad? Eran personas de bondad, ¿sí? y el agua cuando sigue fluyendo, fluyendo, ¿es por qué? Va a traer bondad, va a traer bendición, ¿sí? Eso es lo que significa bondad, dar bendición, ¿sí? No lucrarte ni tampoco desviarte de la necesidad de tu prójimo, ¿sí? Así que vemos que cuando Yoke y Eliezer había llegado a Harán y vio las joyas que tenía su hermana, vemos que Labán, me brinqué, con respecto a Labán, está dicho Yacuch Shimoní Bereshí 109, que cuando Yoke y Eliezer había llegado a Harán, lo que salió fue por las joyas que tenía, ¿verdad? que tenía su hermana rica, ¿sí? Que vio las joyas que tenía su hermana rica, quiso quedarse con la riqueza de Eliezer y salió a encontrarlo para matarlo. Miren lo que puede hacer la ambición, ¿sí? La persona que de repente es pobre y se convierte rica termina en muchas ocasiones de esta forma y si no lo hace al principio lo va a terminar así porque el dinero transforma a las personas, ¿sí? Por eso Acá Barujo sabe lo que hace, nos hizo pobre, tenemos pobres, no significa que no podamos tener un negocio y para sostener a la familia, eso no significa eso, significa cuando uno quiere que sea millonario, tener mansión y tener poder y todo, como dijo el profeta Isaías, o Jerusalio o Jeremio no recuerdo bien, pero dijo que para Dios la riqueza no es nada, el poder de la persona no es nada, nada, nada de lo que tiene es nada, sino el temor a Dios y realmente hacer las cosas bien delante de él, ¿sí? Eso es importante para Dios, ¿sí? No a quién eres ni lo que tienes ni lo que haces ni el tu éxito, a cada otro mundo le importa nada, ¿sí? Por eso cuando un padre o una madre dice, no, quiero buscar una buena profesión para sacar a mis hijos y todo, termina en muchos casos abandonando a su propia familia porque está tan concentrado en lo que quiere, como que ya la profesión se convirtió en una adicción, ¿sí? Y hay muchos matrimonios que terminan separándose por esa razón porque ya no hay cariño, ya no hay atención, me paso trabajando, llego a la casa y llego con un montón de cosas y me traigo el trabajo a la casa, es lo que estoy más concentrado, no porque es que estoy buscando mucho dinero, no porque estoy, tiene, porque esto lo estoy haciendo para ustedes, no, lo estás haciendo para ti, lo importante es que tú tengas una labor pero que también tengas tiempo para tu familia, para tu esposo o tu pareja, ¿sí? o para tu esposa, no los abandones por algo que realmente no tiene valor, ¿tiene valor qué? ¿ese es valor destruir a la familia? No creo que sea, ¿sí? Al ver que Labán se acababa, se acercaba con una espada, vemos que Eliezer pronunció un nombre de Dios y se elevó en el aire junto con diez de sus camellos, cuando vemos que Labán vio que no podría con él, enseguida le dijo ven, bendito del eterno, porque estás parado afuera, ¿sí? De alguna forma que posiblemente hipócrita, vamos a poner, ¿sí? Hipócrita, porque esas mismas palabras se las pudo haber dicho antes, bendito, ¿verdad? Ven, bendito del eterno, ¿sí? Pero sus ojos estaban puestos en otras cosas y así, tristemente, así como vemos que Labán hay personas que dicen bendito del eterno, bendito aquello, bendito aquello, pero realmente su interés es otro. Si ya, ¿verdad? Si ya es desalojado la casa, dice Labán, y hay un lugar para los camellos, así que Rashi explica que ya es desalojado la casa, se refiere a toda la idolatría. Eso porque él sabía que Eliezer era un siervo muy fiel de Abraham y le había sido educado bajo las normas de la toira, ¿sí? Y que no iba a entrar a un lugar donde existiera algo desagradable a cada perú. ¿Por qué? Porque la Shekinah está con nosotros y si entramos a un lugar desagradable, entonces, la Shekinah se aparte. ¿Qué más valioso? Que la Shekinah nos acompañe o que realmente la tratemos de una forma muy desagradable. Hay que pensar eso también, ¿sí? Muchas veces la persona viene a entrar a un lugar y no se da cuenta y dice, ah, tiene muy bien para hacer sentir bien a la persona, pero hiciste más sentir mal a la Shekinah. Entonces, más es mejor hacer sentir bien a Dios, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Claramente, cuando recibes a hospedaje a tu casa es diferente, ¿sí? Cuando recibes pero para ir a casa a un lugar hay que saber a dónde uno también va a ir, ¿sí? Hay que saber a dónde a dónde va a ir. Inclusive, vemos que Abraham cuando las personas traían alticos de idolatría decía que lo dejaran fuera y entonces entraran, ¿sí? Y que se lavaran los pies por si acaso tenía, ¿verdad? Por vos de lugares donde pasaban la idolatría no solamente de otros puntos mucho más malos porque querían alojar allí, ¿verdad? Para que puedan la Shekinah acompañarlos, ¿sí? Siempre hay que permitir que la Shekinah nos acompañe a los lugares, ¿sí? Por eso hay que saber a qué lugar ir y a qué lugar no ir, ¿sí? Así que esto no, ¿verdad? Vemos que para terminar dice que por qué, ¿verdad? La Shekinah pregunta por qué se sacó de la casa de los ídolos porque quería alojar allí al Ezer y sabía que él no estaría de acuerdo a quedarse en una casa llena de objetos de idolatría. Pero esto no se entiende. ¿Acaso no había salido para pelear contra el Ezer y matarlo? Entonces, ¿por qué pensó darle alojamiento? Lo que ocurrió fue que incluso cuando fue a cometer un asesinato tuvo en cuenta también la posibilidad de no poder luchar contra el Ezer y enseguida se despertó en él la cualidad de benevolencia. Eso es otro punto más y otro ejemplo más. Estaba grabada en su naturaleza y con lo que llevó a sacar de su casa todos los ídolos. De esa manera, si el Ezer vivía, él podría recibirlo en su casa. ¿Sí? Pero claramente, claramente, a pesar que una persona busque a Dios con otros puntos, eso no significa que esa persona no se enamore de Dios. ¿Sí? Esa persona puede ahora buscar a Dios por algún interés. Pero Dios es realmente infinitamente sabido. Él sabe cómo traer a las personas. Muy bien, ahora viniste por ese interés. Pero eso no significa que la persona va a terminar enamorándose de Dios. Por eso es muy importante siempre mirar las formas, buscar una y otra y otra para alcanzar el objetivo de lo bueno. ¿Sí? Por eso fue que Abraham le advirtió a Eliezer que buscar una esposa para su hijo en Jaral y no en otra parte. Porque si se aseguraba que la mujer por lo menos tuviera esta cualidad de benevolencia. ¿Sí? La persona puede decir que ahora busque a Dios y se retiró y no busque a Dios pero tiene benevolencia. Algún día esa persona va a retornar nuevamente. ¿Sí? Siempre dijemos que las obras grandes las haga Dios y nosotros llevemos las obras más pequeñas. ¿Para qué? Para que Dios las transforme en eso que acabé de hablar, en cosas grandes. Que tengamos la tarde de Salomar nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces. Gracias. Gracias.